Locas enamoradas A mí nada más me están levantando falsas en este programa Ya ves, ya ves, y la culpable siempre soy Culpable soy yo, oiga mi justiciera, pues como ve que tenemos Antonieta Martínez, ¿cómo estás Antonieta? Muy bien, muchas gracias, estamos felices de haber estrenado Un Muerto en el Jardín Ay, un placer tenerlas por aquí, Beatriz Cecilia, que ya por supuesto ya la hemos tenido por acá Claro ¿Cómo estás Beatriz? Encantada, muy contenta, muy contenta de estar con ustedes y de estar en esta puesta en escena Bienvenida Beatriz, que bienvenida María Luisa Medina, ¿cómo estás María Luisa? Hola, muy bien, también muy contenta de estar con mi amiga del alma Y bueno, mi productora, mi actriz de Un Muerto en el Jardín Tres grandes mujeres comprometidas con el teatro Lo cual, como decíamos hace rato, nos da mucho gusto tener gente de teatro Porque pues nosotras somos unas enamoradas y apasionadas del teatro Y pues qué padre que estén con nosotras Muchas gracias Y platíquenos, vienen a platicarnos de Un Muerto en el Jardín Empiezo contigo, María Luisa, porque tú eres la escritora, directora y actriz Y también actuar Híjole ¿Qué es esto de Un Muerto en el Jardín? Es un abuso de su parte Es un abuso de su parte Es un abuso Porque además se abusa del muerto No Bueno, bueno Bueno, esta es una dictadura de atrás Vamos a hablar dos cosas Eso de que abuso del muerto Tienen que ir a ver si es cierto Si es cierto O sea que como quien dice Existe la posibilidad O sea que he metido la mano ahí Por ahí, le rascaste bien Sí Siempre le rascó bien Por eso eres punto género Ah, por supuesto Si no, pues no Miren, yo quiero aclarar otra cosa Siempre se me dice Tú actúas, tú diriges Tú escribes Bueno, siempre lo digo y lo repetiré ¿No lo hace Woody Allen? Claro Y por supuesto ¿Qué no lo hace ese fulano? ¿Por qué no lo vas a hacer tú? ¿Por qué no lo vas a hacer tú? Estoy muy de acuerdo Me parece perfecto Entonces escribí esta obra Hace dos años Y entonces Cecilia fue a una lectura Y por fortuna La tenemos ya en la puesta en escena Producida esta obra por Antonieta Martínez En el Rodolfo Ucicli Los sábados a las ocho de la noche ¿De qué va? ¿De qué trata? Pues mira Es un enredo cómico Que trata de dos mujeres mayores Que quieren ser estafadas Por un plomero y un cajero blanco ¿Por qué te ríes punto género? ¿Por qué me imagino el plomero? ¿Está guapísimo? ¡Ah! ¡Sí! ¿Cómo no van a querer ser estafadas? Pues sí Pues el plomero debe de estar bien ¿No? Y el empleado también Lo último que cuento es que Pues quién sabe qué pase ahí ¿Quién sabe qué pase ahí? ¿Quién sabe qué pase? Hay que ir a ver ¿Cómo nace? ¿Cómo nace esta obra? ¿La verdad? No sé Es que con eso que estábamos hablando De experiencias y de libros Inspirados en Pues a lo mejor por allá Hay una inspiración en algún plomero Yo un día fui a la morgue Ah, ya ves ¿Viste? ¿Te diste cuenta? ¿De plomero? No lo sé Sí, sí, sí Sí, la verdad Luego los plomeros Claro, pues te lo digo por experiencia No nada más los sorteo así porque sí Porque destapan las tuberías Claro Claro Son su especialidad Son su especialidad Sí, sí Oye Entonces Entonces pues como por ahí va la cosa Como por ahí va la cosa Es vivencial Oye María Antonieta Una pregunta Yo soy María Antonieta No, María Luisa María Antonieta Estaba casada con Napoleón Estoy María Antonieta Sí, punto Este ¿Es la primera obra que escribí? No No, tengo muchas Tengo como 15 obras de teatro Les voy a decir nada más una cosita Para pasarle el micrófono a María Antonieta Porque ella me está haciendo un homenaje Porque cumplo 50 años No, espérense 50 años de carrera artística Ininterrumpida Este año tenemos muchos 50ñeros ¿Verdad? Álvaro 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 Sí Sí, claro Sí, sí, sí ¿Qué se traen estas dos? Nada Nada Mujeres Nada Lo que quiero decirles es que Una de mis obras se llama Tren Nocturno a Georgia Este ha sido muy puesta en toda la república Y fue traducida al inglés Y en este momento está en Londres Esperando su entrada al West End Esperando, esperando Si se logra Les prometo que vengo aquí Gracias Qué lindo Eso me da mucho gusto Qué padre Qué padre Felicidades María Antonieta Productora Sabes que yo Quiero mucho a los productores Porque si no fuera por ustedes Yo no sé qué haríamos nosotros Sí Y ser productoras también Porque es tan complicado producir En algún momento, ¿no? Cuando uno de pronto tomas un proyecto Y dices Híjole, ¿y cómo lo voy a producir? Te metes en camisa de encebaras Es dificilísimo Producir tus propios proyectos Pero bueno Últimamente como que no queda de otra Pero qué bueno que todavía hay Productores que se animan Se arriesgan Y creen en el teatro Eso me parece maravilloso Y de verdad te lo agradezco De corazón como actriz Qué padre Que la gente todavía A pesar de Por encima de Y frente a todo Le apuesta al teatro Gracias Muchas gracias Ay No tienes nada que agradecer Mira, yo soy actriz de carrera Entonces estamos hablando El mismo lenguaje Sé lo difícil que es Poder lograr un producto Sobre el escenario Y más allá Lo que implica toda la temporada Y todo La idea de este montaje Resulta De el homenaje Que le estoy haciendo Al labor teatral de María Luisa Que ya lleva 50 años cumplidos Y bueno pues Es importante reconocer A nuestros dramaturgos A nuestros actores A todo mundo en el teatro Porque ha sido muy difícil La actividad de los teatristas Y bueno pues Son titánicos Somos titánicos La verdad es que Es que nunca nos vencen El mundo del otro es Nunca Siempre estamos detrás Del otro proyecto ¿No? Pero en algún momento Puedes andar Como que Ay Flaqueas Sí Pero no Viene de atrás El impulso Dice No Yo quiero eso Eso Esa energía Yo cada vez que Flaqueo En el tema del teatro Algo llega Es mágico No puedes salirte Es como Digo ya Bueno ya Es una gran droga Por supuesto Es la droga del escenario No No puedes dejar No puedes parar Y si es un Pues es un medio muy difícil Subsistir o sobrevivir del teatro Es súper complicado Máximo en estas épocas Máximo en estas épocas Pues nos ha tocado En otras épocas Ya era Vivíamos Claro Y vivíamos muy bien Sí Magda decía que era la gotita Que siempre estaba Sí La televisión Voy y hago esto Pero nunca La gotita Del teatro Siempre estuvo Siempre estuvo Y siempre estuvo ¿No? Y eran temporadas largas Eran temporadas de año Un año Giras De martes a domingo De martes a domingo Dos funciones Sí Y cien representaciones Por lo menos Así es Y con placas Y las placas O sea Hay de relaciones De 20 funciones Sí Es una pena Ojalá Ojalá Podamos Reavivar La 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 afición La cultura del teatro Y de todas las artes Por supuesto Pero el teatro Siempre tiene El La característica De que Le tienes que pedir A la gente Casi Casi Ven a A divertir Ven a crecer Ven a florecer Al ver el teatro Ven a encontrarte Contigo mismo Exacto Ven a disfrutar Ven a pasarla bien Evidentemente Llegan Salen encantados Pero la labor De ir Por la gente Casi Casi A su casa Llevarla de la mano Al teatro Cosa que Antes no existía Mucho tiene que ver La pantallita Por supuesto Porque ahí está Porque ahí está En la comodidad No Eso No me tengo que mover No tengo que transportar Hay una analogía Muy interesante Con respecto A las langostas Las langostas Crecen en el caparazón Pero llega un momento Que ellas van creciendo más Pero el caparazón Ya no Ya no Entonces tienen que irse Al fondo del mar A deshacerse del caparazón A crear uno nuevo Y volverás Y así lo hacen Constantemente Entonces queda eso Que el tema De la comodidad No sirve Hay que moverse Hay que moverse El tema De la comodidad No nos funciona Al contrario Nos va a oprimir Nos oprimen Claro Estamos tocando fondo Eso es cierto Completamente Socialmente Estamos tocando fondo Así es Y el teatro No tendría Por qué ser distinto Está viviendo Su momento Pero quienes estamos Sosteniendo Estos momentos Para que el teatro No muera Somos nosotros Somos nosotros Los actores Los directores Los promotores Los productores Los dramaturgos Es que ha habido Una política internacional Internacional Que ha ido manejando Este tema La reducción de la educación Primero La escolaridad Y después Lo que conlleva El arte Antes Antes pues Los niños Tenían Las clases De teatro Tenían Las clases De música En la misma Escuela Entonces Iban despertando Ese amor Por el arte Pero creo que ahora Está resurgiendo Esperemos Pero eso es lo que dice Antonieta A costa nuestra Que hemos estado Empujando Y no hemos Claudicado Después Es una carrera De resistencia Afortunadamente Y gloriosa Porque Los que no tienen Una férrea vocación Los que realmente No están En la lucha De la diaria creación Claudican Se van Y entonces Podemos seguir Caminando Claro Y Cecilia Platícanos Que personaje Como va Tu personaje Personajazo Un personaje Divertidísimo Maravilloso Que es Casi casi Diría yo Que es el pivote De la trama La trama Está muy ingeniosamente Escrita No es una Estructura dramática Lineal Entonces La gente Va Armando la historia De acuerdo A las diferentes escenas Que se van presentando Como es de misterio Y policiaca Entonces la gente Y además Es una comedia Es divertidísima Entonces la gente Tiene que hacer su tarea Ir armando Ir armando Y lo maravilloso Es un abanico Estaba yo Platicando hace rato Es que Hasta la última escena El penúltimo diálogo No te lo esperas Tú puedes Armar Perfectamente El puzzle Un final totalmente sorpresivo Mi personaje Se llama Margie Es divertidísimo Me ha encantado Elaborarlo Inventarlo Que eso es lo bonito De la dramaturgia nueva Que no tiene referentes Entonces Realmente Este personaje Si es una creación De nosotros La Carol La Margie El Jimmy El Thompson Son creación De los actores Que lo estamos haciendo Ya cuando Dentro de 50 años Cuando alguien Lo monte Ya tendrá una referencia Ya tendrá una referencia De nosotros Porque nosotros Estamos inventando Estos personajes Que es lo apasionante De la nueva dramaturgia Y este Bueno yo estoy encantada Muy muy agradecida Porque Me llamaron Para hacer este Este personaje Formar parte De este homenaje Que también es muy importante Hablar Del El marco Del homenaje 50 años Es una resistencia De De Tomarse en cuenta Y este Y amenaza Conseguir Entonces Bueno pues Vamos pues Mucha vitamina Exacto Sí, sí, sí Mucho mérito Y bueno Encantada Oye María Luisa ¿Cómo Tu personaje Cuando lo escribiste ¿Lo escribiste para ti? No necesariamente Porque Las dos mujeres Tienen edad Entonces yo pude Haber hecho cualquiera Edad de merecer Edad de merecer Pues pregúntale a ella Y con eso que estamos hablando Lo merecimos mucho Y todavía Lo que te falta Beatriz Y con eso que estamos hablando El plomero Pues como lo hacemos Sí Sí escribí para mí Sí escribí para actuar aquí No sabía si iba a ser yo Margie o Carol Pero cuando Decidimos que fuese Beatriz Me pareció mejor Que ella hiciera Este Margie Porque Un pequeño detalle Es un poco más joven que yo Entonces El personaje Es más joven que yo Ok Y somos dos actrices Beatriz Su servidora Y dos jóvenes El plomero famoso Daniel García ¿Por qué no lo trajiste? El águila no pudieron venir ¿Por qué no vinieron? Porque tienen que dedicarse a la plomería Yo creo que tendrían que venir otro día Por los plomeros La invitación abierta Cuando ustedes quieran Nos mandamos No solo la invitación No solo la invitación Si quieren algo más Oye María Luisa ¿Y cómo ¿Cómo ve? O sea ¿Qué sientes? Estar actuando Tu propia obra Es que Digo Me parece que Ha de ser maravilloso Ha de ser Sí 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 Siento muy Muy agradable Siento Que qué bueno Que lo escribí así Con todas estas Estas situaciones Jocosas Con este misterio Porque yo me involucro en él Y digo Qué bien que lo escribí así Oye María Luisa Una pregunta Con respecto a eso Que estás diciendo En el momento Que lo estás actuando Que estás viendo A tus amigas A tus compañeros En ese momento ¿No se te ocurre Algo más Que te faltó Por descubrir Otro Otra cerecita En el pastel En la historia Bueno mira Ya en las funciones Ya es difícil Porque ya estás Concentrada Claro Quizá después De la función Alguno de los actores Dice algo Oye y si Pero generalmente Pero pues siempre pasa ¿No? Sí pero en especial Ellas por la escritora Uno Uno Oiga pues Le puedo cambiar aquí Porque esto Sí la creación Nunca termina Nunca termina La última función Sabiendo que es la última función De todos modos Sigues creando Y sigues Aderezando Y sigues Aumentando Sigues bordando Tu personaje Exactamente Por eso Las últimas funciones Son maravillosas Porque ya es como ¿No? Todo un cierre Antonieta ¿Por qué apostarle A un muerto en el jardín? Aparte de festejar Los 50 años Bueno La dramaturgia De María Luisa Medina Merece todo mi respeto Creo que es una De las grandes dramaturgas De este país Sigue construyendo Acciones Sobre el escenario Y es una tradición Y es una tradición Que se va a perder Si seguimos haciendo Pura narraturgia Entonces En ese sentido Ella es defensora Del teatro En múltiples sentidos ¿Sí? Y bueno También porque pensé Que producir una obra Cuando se le hace Un homenaje A un Escritor vivo Pues Si además Reúne las características De ser director De ser Escritor De ser actor Y Y muchas otras cosas Que María Luisa Ha hecho en el teatro Pues Sería muy bueno Producir Su último trabajo Escrito Hasta este momento Y bueno Pues A mí no me importa Cómo vamos a hacer Para Para recobrar ¿Sí? Me importa el arte Me importa el teatro Es que hay una cosa básica Porque te van a llamar Como ochenta mil Teatreros ¿Me podrías producir? ¿Me podrías producir? La energía es muy importante La energía que tienen Es muy importante ¿Ensayaron mucho? Tres meses aproximadamente No todos los días Pero sí fue un proceso Como la antigua ¿Verdad? Que ahora Se ensayan las obras Muy poquito tiempo Detrasado Porque También Haciendo una función A la semana Una o dos Pues no puedes Dedicarle tanto tiempo Claro Antiguamente Sabías que ibas a trabajar Somos de la época En que se Estrañaban tres, cuatro meses Hasta seis meses Hasta seis Bueno también También eran compañías Muy grandes Muy grandes Fácil Entre diez, doce, quince personas Fue un tiempo muy alimenticio Muy nutritivo Para la creación de la obra Y cuando la vean Y cuando la vean Tienen que No, por supuesto En toda su audiencia Nos tienen que ir a ver Para que vean Cómo se fue Elaborando Pues todo este Todo este Enredo Divertidísimo Ahí está Ahí está la publicidad Y este Y ojalá la disfruten Tanto como nosotros Van a estar entonces A partir de Ya, ya estrenamos El veintidós de septiembre Ay, ¿por qué no nos enteramos? Bueno, yo sí me enteré Nada más que ya estábamos A ver Estaban comprometidas ya Claro Sí, ya estábamos con tiempo A ver, ni digas Está bien, está bien Está bien, está bien Ah, ya no se combina, ¿verdad? Que haya dicho Porque yo estaba Sí, sí, sí Este O sea, un corte Mientras Entonces Ya está en cartelera Es ¿Los qué? Sábados Sábados A las ocho de la noche Ocho de la noche Teatro Teatro Rodolfo Usili Que está en Héroes del 47 Número 122 En Coyoacán Casi esquina Con división del norte Muy, muy fácil Es el metro General Anaya Y además Tiene estacionamiento El teatro Ah, está buenísimo Porque también Está como A cinco calles Del metro De la bajada Del metro Para recordar Octubre Todos los sábados De octubre Y todos los sábados De noviembre Ay, buenísimo Y si mencionan El programa Les vamos a hacer Un dos por uno Ah, muy bien La persona Se pone guapa Bueno, más de lo que es Oigan, vamos un corte Regresamos súper rápido No se vayan Esto es De locas enamoradas Tiene locas enamoradas Locas enamoradas Locas enamoradas Regresamos con Un muerto en el jardín Que no se la pueden perder Y estábamos hablando Con María Antonieta Productora Beatriz Cecilia Actriz María Luisa Medina Escritora Directora Y actriz también Y que quería preguntarme Justiciera ¿Te gusta mucho La literatura inglesa? Sí ¿Cómo no? Muchísimo ¿Dirías que parte De tu trabajo Está inspirada En la literatura inglesa? Te voy a decir algo Es una pregunta interesante Muchas de mis obras Están Muy ligadas A los Dramaturgos Norteamericanos De De Los años cincuenta Tennessee Williams Te iba a decirte Los nombres Los nombres De tus personajes Sí Ahorita te voy allá Tennessee Williams Arthur Miller Por ejemplo Tren Nocturno a Georgia La han equiparado Mucho con Un tranvía llamado Aunque los El argumento No tiene nada que ver Entonces Esos autores Me 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 Marcaron Yo si tengo libros Que me marcaron No como un personaje Lo que pasa Es que mi amiga Tiene un antecedente Inglés Por allá Británico Así es ¿Un chancelán? Sí En alguna que otra vida Ha andado por esos lados Sí Lo mero por allí ¿Por qué no me avisaste? Bueno Quiero decirles Para redondear Tu pregunta Que un muerto En el jardín Sí tiene El corte De una comedia Inglés Sí, claro Y tiene este tema De misterio Que decían De Agatha Christie De Agatha Christie Claro, claro Estas cosas Sí Y que van armando Rompecabezas Porque finalmente También tienen mucho Los escritores ingleses Este tema Sí ¿No? De a ver ¿Crees que vas por aquí? No Te has equivocado Es por aquí Claro Es el sentido Sí Tiene un corte inglés Aunque bueno Es muy fácil de comprender Y es muy graciosa ¿No? No tiene una sola grosería Ay Qué maravilla Ya estamos a tocar Es muy graciosa Muy graciosa Sí Y sobre todo No es la comedia Del pastelazo Ni de la vulgaridad Es una comedia De ingenio Claro De ingenio Y de suspenso Porque de verdad No No logras Te divierte mucho La situación Pero Entras en tu propia confusión Con tus conclusiones ¿Verdad? Porque el espectador Saca sus conclusiones Inmediatamente Es que tiene mucha ironía Me imagino yo Dice Ah no Estaba yo equivocado Entonces es por acá Claro Y resulta que tampoco Y se va por acá Y resulta que tampoco Además tiene una particularidad Que es más divertida todavía Que es el teatro Dentro del teatro Los actores Nos salimos de pronto De la trama Para ser los actores Y después volvemos a entrar A los personajes Entonces bueno Bueno diríamos Los apartes Son los apartes ¿No? Pero es muy gracioso Porque también son inesperados Totalmente inesperados Claro, claro En fin Creo que es un logro De dramaturgia Y sobre todo del género Que no se cultiva mucho en México Lo policiaco El suspenso No es un género Que cultivemos mucho en México Y combinado con la comedia Pues de verdad Es una pieza Muy deliciosa Y que no se deben perder Si se quieren pasar Un fin de semana De muy buen humor Porque les va a durar La plática Sobre la obra Hasta el lunes Oigan Porque además Obliga a pensar Claro Te obliga a jugar Con el actor A pensar Cuál va a ser El próximo paso ¿No? Claro Oigan Pues si quieren ver A tres mujeres maravillosas Comprometidas Con el teatro Que me emociona muchísimo Vayan De verdad Promete ser No te olvides Del plomero No te olvides Pues es que como No lo trajeron Bueno Y usa tu imaginación No Un muerto en el jardín Vayan a verla Otra vez Sábados Ocho y media de la noche No, ocho Ocho de la noche Perdón Teatro Rodolfo Usigli Héroes del cuarenta y siete Ciento veintidós En Coyucán Vayan Y si dicen que van De parte De locaciones Pues ya saben Les van a hacer por ahí Un descuento Muchas gracias A las tres De verdad Nuestras redes Ajá Claro Por supuesto Dos cosas importantes Este Que conozco a Carmen Desde hace muchos años Es también una gran actriz La he visto en teatro Me gusta mucho Que habernos encontrado Otra vez Y a ti Que también eres actriz Que eres otra generación Que bueno que estás Apoyando el teatro independiente Además muy bueno Y tenemos una obra juntas Las dos Que están En una No Es que son funciones grandes Son funciones Pero hay Cuando tengamos Las avisas Por favor Sí Y las esperamos En el teatro En las redes sociales Por favor Redes Sí Estamos en homenaje A María Luisa Medina Así como se oye En la página Facebook Y bueno Ahí van a encontrar Todos los eventos En torno Al 50 aniversario Ah buenísimo Entonces hay eventos En martes Que son De Donativo voluntario Así que Y está el muerto En el jardín Como un eje central Entonces Y los montajes Y las lecturas Dramatizadas Y todo Que durante todo octubre Y noviembre Se van a estar presentando En el marco Del 50 aniversario Otra vez Es en Facebook ¿Cómo sale? Página Facebook Homenaje A María Luisa Medina Padrísimo Pues ya saben Apoyen de verdad Al teatro Y festejemos A María Luisa Muy bien Muchas gracias Nos vemos la próxima semana Esto es De Locas Enamoradas Adiós Locas Enamoradas Locas Enamoradas Radiotv.mx Presunto